Amigos, bienvenidos a tu canal de Benji y sus amigos Fíjense que voy a llevar a Benji, acá está Le van a hacer una ecografía La ecografía la vamos a hacer No por lo del tumor que le detectaron Sino por Hace un tiempo Le detectamos que tenía lodo biliar Entonces el lodo biliar Me dijo el doctor que le diéramos medicamento por 3 meses Y luego le vamos a hacer otro eco A ver si ya se le había quitado También traigo a Mati, ahí está Mati Mírala Acá está la Mati Porque Mati también le habíamos detectado Pero había piedras en la vesícula Entonces también tengo 3 meses, 3 meses y medio Dándole medicamento todos los días Me dijeron que hasta 5, 6, 7 meses para que se le quitara Pero que a los 3 meses le vamos a hacer otra ecografía Entonces vamos a hacer la ecografía para Benji Hoy Benji no se siente bien Anda bien raro No quería salir a pasear Así que lo llevé casi a la fuerza Y luego fuimos y iba bien despacito Y luego ahorita Por lo general él tiene una rutina de que me pide un premio Cuando se levanta siempre va así como que Dame un premio y me lleva hacia donde están los premios Ahora no pidió premio Anda raro, no sé que se sienta mal Pero bueno la ecografía también va a servir para ver otros órganos A ver si no encuentran otro tumor que se haya esparcido No sabemos aún porque no me han dado los resultados de la biopsia de Benji Todavía apenas van 4 días Se tarda 15 No sabemos si es un tumor maligno o benigno Pues si es un tumor maligno puede ser que se haya esparcido a otras partes del cuerpo Y cosas así Lo he visto un poco comprometido de su respiración Sobre todo con el calor Le da mucho calor, es muy caluroso No sé si tenga algo que ver lo caluroso con el tumor o algo así Y pues bueno vamos a ver que sucede Vamos a acompañarme a esta historia del buen Benji Ojalá esté bien Ojalá no le encontremos nada más, nada extra Ojalá el lodo biliar se le haya quitado Y las piedras en la vesícula se le hayan quitado al Benji No sabemos por qué le salió el tumor a Benji No sabemos si el medicamento No sabemos si las croquetas No sabemos si está predispuesto genéticamente Pero bueno vamos a hacerle estos exámenes Y le voy a decir al doctor que le ponga un analgésico Se me hace porque se siente un poquillo mal Ahí está Y si te fijas en su forma de respirar Pues está un poco acelerada No mucho pero si estás muy acelerada Y cuando está en el aire acondicionado Él ya empieza a respirar muy bien Creo que es calor Por la gordura, por el pelo, por todo eso Pero bueno comenta que opinas Y vamos con el doctor Luis ¿Qué pasa Mati? Oigan amigos Ya llegamos a la veterinaria Llegamos un poquito temprano Nos toca a las 10 y media Son 10 y cuarto, 10 y 15 Y mientras esperamos aquí al doctor Les cuento que le hicieron unos exámenes a Benji De sangre Y los exámenes de sangre no arrojaron nada Arrojaron todos sus valores normales Incluso el doctor quedó sorprendido Porque Benji tiene 10 años Y todos sus valores salieron correctos También le hizo una prueba de hemoparásito Porque dijo que la sangre no se veía muy bien Y salió negativo Así que está bien Benji Digo está bien en ese aspecto Pues si tiene el tumor Tiene la bola Pero él ha andado de buen humor De buen carácter Solo hoy se siente raro Se siente diferente Yo digo que tiene calor No sé Acuérdense que él tiene hipotiroidismo Y el hipotiroidismo da mucho calor Y digo yo no sé Yo no tengo Pero me han comentado ustedes Suscriptores Y me he dado cuenta Pues investigándolo a él ¿Verdad? Y Mati está tiembla y tiembla Miren ¿Qué fue Mati? Porque sabe que ya llegamos al veterinario Imagino que por olores No sé si reconozca la zona o qué Pero está toda nerviosa Voy con el doctor A ver si A ver si ya llegó El otro doctor Que va a venir a hacer el eco Y ahí vengo Amigos pues tuvimos que irnos Porque el señor del eco Tuvo un contratiempo Y ya Ya llegó Ya vine otra vez Fui a mi casa Le di de comer a la manada Y ya me regresé Para traerlos Ahora sí Voy a bajar primero a Mati No sé cuánto pueda grabarles Porque no me traje mi tripié No sé dónde lo dejé Y Vamos a ver qué sucede Lo que pueda grabar Si no ahorita les cuento ¿Escucha? Mati, sí Y este Y bueno pues le das un general ahí Claro Sí A ver cómo está ¿Verdad? No sé 10 más o menos Y me recuerdas tu nombre por favor Sergio ¿Serio quién? García Gracias Ese sí no me lo pasaste El de Mati Me lo pasaste el de Ahí debe estar El de Si la podemos pesar Para tener 6.0 ¿Cómo? 6.0 ¿Y cuánto te pesó? Ahorita Sí Sí Y el tamaño De la vesícula Y todo se ve normal El tamaño Tiene que ver con el peso Si pesas 6 kilos Debería tener 6 mililitros De 6 mililitros Para abajo Y yo te tenía 4 Entonces está normal Súper bien Tranquila No pasa nada Es curada De la vez De la vez De la vez Batallamos mucho Para ganar la confianza De ella Porque como venía De la calle Venía con muchos traumas Sí Muchos bien Porque Afortunadamente La mayoría Se puede evitar Se tardan Algunos más que otros Sí Pero la mayoría No llega No llega Después De Yo tengo Una rescatada Pero como La agarramos Es de chiquitita Desde los 3 meses De la calle No tenía ni un trauma De baño Si ella ya estaba grande Cuando la agarramos Si sufren Cuando los abandonan Se les cae el mundo Sobre todo porque No Amigos Mati está limpia Lo logramos Le quitamos las piedras De la vesícula Estoy feliz Ahora sigue El gordito El gordito valiente Ah Tengo que abrirle Espérenme Se ve bien raro ¿Verdad Benji? Como lo raparon Bueno Benji Igual traía el lodo biliar Y vamos a ver Si el 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 doctor Le puede checar La bola De atrás Vamos a ver Este aumentó 400 gramos De la vez pasada Que tuvo ahorita Por si le nota más Por el pelo Que logramos De andesito ¿Lo ves más gordito? Si El sí que se da Todos los Que los checos Todos los órganos ¿Verdad? Si Estoy comentando Cómo está Lo del tumor Si Que proviene más Ahí en la zona Cerca del recto Si Entonces queremos ver Eso A ver si nos puedes ayudar Viendo ahí Y los demás órganos A ver si no hay más De salvo Si Como quiera Achicamos Todo Es un poco probable Que pueda haber Mucho allá Pero ahorita Lo checamos Como quiera Has perdido El tamaño A veces no se alcanza A ver mucho Pero ahorita Lo checamos Claro El tenía lodo Ok ¿Quieres ver Las especificaciones? Aquí las traemos También Y eres más tranquilo Sí El peso 9.3 No lo notaste 9.3 9.1 Un portada 9 9.0 Sí Azul Me dice El mejor Sí Y si estás comiendo bien Y tenemos ahí las imágenes En el anterior Pero si se ve menos lodo Sí Pero Lo que no me gusta Es esa proyección Que tienes aquí Hacia delante Esto pudiera ser Como si fueran Crestes y grites Del intestino Esto pudiera ser Mucho Del O sea Sedimento todavía Pero el moco Sabe más espeso Porque se ven Como esos picos Que salen hacia delante Entonces Hace mucho que no Hacen exámenes O De De sangre ¿Sanito? 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 ¿Sanito normales? ¿Sanito normales? ¿Sanito normales? Sí Tengo el doctor Que pues todo bien Igual En este caso El comentario Es que sería Nada más Revisar Si la función hepática De minerar Está normal Yo lo que diría Si Se puede traer El sedimento Sí Pero La verdad es que Esta presentación Es poco Poco típica Yo pensaría Que es Pues si Y TGO En 32 TGP Es hasta 57 ¿Esta está? No Es que Tienen 13 años Dos, nueve años O sea No puedes pensar en Si TGO Vuelve arriba Y te diría Eh güey Si está ¿Y el de 32 ¿En cuánto De todo lo que? 48 Está bajo Las dos están bajo No, no, no Uno está normal Y la otra Está un poco alto ¿Y todo lo demás El mismo ¿No? Está grande Si yo no Eh No te es Pues se ve Que lo estabas Como poniendo Lo mío Y hoy también Sí, sí, sí Pues bueno ¿Este? Ajá ¿Qué es? Nasa intestinal Ah, sí Díganme ¿Qué no es ustedes? Un límono O un ganglio Díganme ¿Sería del otro lado? Ah, bueno Este es así Puedes tratar de ver por acá Sí, por este lado Sería de por acá A ver si el caso Alcanza o por aquí ¿Qué hay que hacer? Primero vamos a esperar A ver lo del tumor Sí ¿Qué es la glándula adrenal? Si puedes Doc Ahí va una recomendación Sí La glándula adrenal Es una glándula Que genera tres tipos de hormonas ¿Sí? Una glándula Bueno Esa glándula Genera tres tipos de hormonas Unas hormonas Que se llaman Glucocorticoides Mineralocorticoides Esos son esteroides O sea Esos son esteroides normales Pero también Generan hormonas sexuales Entonces Hay tres Esos tres tipos Entonces La glándula adrenal Si esta es la glándula adrenal Esa glándula Aquí se hacen Los glucocorticoides Aquí se hacen Los mineralocorticoides Y aquí se hacen Los hormonas sexuales Por ejemplo Si esta zona Se enferma Se inflama Se hace una tumoración Benigna Maligna De esta parte Donde aquí se generan Las hormonas sexuales Puede ser que se generen Más hormonas sexuales ¿Por qué voy por el caminito? Porque Si tiene un tumor De la célula Si tiene un tumor Alrededor de las De las glándulas anales O alrededor del ano Esos tumores Comúnmente Están relacionados A hormonas sexuales Por ejemplo Si tengo un adulto mayor Que tiene ese tipo De tumores Y está entero Lo más probable Es que pues Sí está Sí que por lo general Se da en machos No castados Exacto Comúnmente Pero en este caso Puede ser en la glándula Exacto En machos enteros Es posible que tenga Se llama Hay que ver El resultado de esta patología Y aparte yo ni el tumor Lo vi Pero hay un tumor Que se llama Tumor de células Hepatoides O tumor de células Circumanal De que están Reorganes Del ano Entonces Son unos tumores Que le salen Al macho Mietito entero Al rededor de la Mieto Que son bien comunes Bien comunes Yo le he incoble Pero tú me arrega Allá Eso Pero ¿Tú te vas a hablar De no castrados? No castrados Que es lo que decía Por eso es lo que O sea Pero Si está descompuerta La glándula adrenal Tiene algún tipo De problema De tumoración Dependiendo Cuál sea el problema Puede generar Más hormonas Y una de las hormonas Que puede generar Son homosexuales Estos tronos Entonces Por ejemplo Ayer Esa semana Me tocó Una Hembra Adulto mayor Esterilizada Hace 10 años Y hace poquito Le salió Tumor de glándula Más Y la glándula adrenal Está doble ¿Puede decirle La suprisión De glándula adrenal? Pues sí puede ser Y también A lo mejor Que mandes Habría que leerlo Obviamente No lo tengo Todo en la mente Yo No, no Es que no podemos Tener todo Pero Por ejemplo A lo mejor Podría servir Lo primero Es esperar El resultado Totalmente Ese será el primero Y ahí vamos a partir Que mandes Un perfil hormonal También A lo mejor Que pidas Testosterona Cuando tiene Hipotiroidismo Todo eso Habría que ¿Tiene que ver eso? No Podría ser Pero es bien complicado Igual La glándula adrenal Está grande Ahí podemos ir Partiendo Para otra Pudiera Pero igual Si Checarlo De esta patología Y a lo mejor Después Checarlo De las ¿Cómo se llama? Algún Perfilio hormonal De test Todos los hormonales O sea Checar algunas sexuales Checar algunas sexuales Es con sangre Pero repito Pero repito Que tenga la glándula adrenal No significa Grande No significa Que esté enfermo No significa Que esté enfermo Pero puede ser Ojalá que la medicina Fuera más sencilla Pero no Sí Porque a veces A veces Entonces A lo que voy es Eso es un hallazgo Y el detalle es que Si hay algo Lo que pudiera Estar relacionado Es como Exacto Pudiera Es como los otros pacientes Que vivimos ahorita Por ejemplo Oye mi perrita Romita de vez en cuando A veces le duele aquí A veces no quiere comer Y entras y ves una piedrita Sí puede ser O la tuya Sí Ese es el ejemplo Sí Y ese está relacionado Y estaba relacionado Sí porque Le hicimos No va a pensarlo Te acuerdas Sí Hasta que llegamos A una piedrita Entonces ahí es eso Ahí es eso Todas las pruebas del mundo Todas las pruebas del mundo Le hicimos Entonces ahí es eso Hay situaciones donde Per se No significa que esté mal Pero O sea Hay un signo Que lo sugiere Pues bueno Por ejemplo Así Ya por último Esa perrita que yo vi Que tiene tumores de glándulas mamarias Y está esterilizada Los tumores de glándulas mamarias Aparecen Porque están mediados por hormonas Pero esa perrita está esterilizada Y me encuentro la adrenal grande Bueno Y yo Disculpen Pero leí que la pituitaria Tú me dijiste Que también produce hormonas Sí Pero no hay que Marquillas que ya es Para que ya Descompuesta esta Y produciendo esta Pues la ropa No, no Pero hablando de la pituitaria Te produce una cosa Supermiga mínima Y además Digo no soy A ver Y otra cosa Este Yo creo que aquí nadie Somos endocrinólogos Que eso es bien Bien importante Pero la pituitaria Entre más Más arriba la hormona O no otra manera de decirlo La pituitaria muchas veces No manda la El ciclo para que La señal para que trabaje La rígula Esta La pituitaria Manda una señal A un lugar Que manda la señal A otro lugar Que manda la señal A otro lugar Para que funcione Esta glándula Yo diría Que se siga Con tratamiento ¿Sí? ¿Nademás sería La otra? Sí, yo creo que no Y a lo mejor Estaría bien Checar la vesícula En unos tres meses Porque no me gustan Esas proyecciones Que tiene hacia adentro Pero checar En unos tres meses El detalle Con el tratamiento De vesícula Es que Si seriamente Si unos mejoran Otros no mejoran Y unos se tardan mucho Ya tenemos una que sí mejoró Entonces Este Entonces Ahí sería El detalle Amigos Tengo buenas noticias Y malas noticias ¿Qué fue? Glándula Supra Glándula Ah, glándula Adrenal Es una glándula Que tiene inflamada Benji ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ya, ya vinimos Ya Es una glándula Que tiene inflamada Benji Que no habíamos detectado En el eco anterior Y me estaba explicando Al doctor Que esa glándula Puede causar Fíjense Es muy interesante No sé si Escucharon o no Escucharon Lo voy a poner O no lo voy a poner Hay mucho ruido En la veterinaria Pero me dice que Que esa glándula Produce Hormonas Y entre esas hormonas Que produce esa glándula Adrenal Se llama la glándula Eh Produce Hormonas sexuales Las hormonas sexuales Yo estuve leyendo Yo ya estuve leyendo Y que Que ese tipo de tumores Con el que tiene Benji Se da mucho En machos No castrados Ya adultos ¿Por qué? Por las hormonas sexuales ¿Verdad? Testosterona Y así Este Entonces Pero Yo descarté Esa posibilidad Porque Benji Pues está castrado Desde hace muchísimos años Entonces dije No Pues no No es eso ¿Verdad? Mati anduvo por aquí Por todos lados Está todo lleno de pelitos Es que la dejé en el carro Tantito Mientras Mientras hacían Lo de Benji Para que no se pusiera nerviosa Y bueno Entonces la glándula Esa que tiene Es compuesta Un poquito más grande Que en vez de .50 centímetros Mide .60 centímetros O sea Mide un milímetro más Probablemente Nos da una esperanza Viendo lo Lo de la glándula De Adrenal Esa Que tiene Benji Inflamada Que probablemente Esa glándula Esté produciendo hormonas Pues masculinas En este caso Y puede ser causante De ese tumor Lo cual es muy común Y sería benigno En este caso ¿Verdad? Pero bueno Vamos a esperar un poquito Me dijo el doctor Que esperemos La patología Así me dijeron O sea El estudio Del tumor Que mandamos hacer Y pues después Les cuento más Benji Va a estar bien Va a estar bien Quedo muy feo ahorita Peloncito A mi no me gusta Benji Oye Benji Y bueno Le pusieron un Desinflamatorio Y ranitidina Porque no ha querido Comer hoy Y no Y No ha querido comer Hoy ¿Qué más? ¿Qué más ha tenido Benji? Pues no sé Anda medio apático Yo digo que le duele la panza O algo así Y bueno amigos Que tengan buena tarde Gracias por vernos Acuérdate de suscribirte Que es gratis Manda una energía positiva Para el buen Benji Puedes mandar una oración Pensamiento positivo Mándale No sé Un mensaje bonito Al buen Benji ¿Qué te parece? Gracias por vernos Y nos vemos pronto En una aventura más De el Benji Y sus amigos Bye Bye